Hola, guapo. Hola, qué bueno verte. Estoy con Nick Jonas y con este blog, que te ves muy bien. Gracias. Cuéntame, ¿de quién es? Estoy usando Bispo Topman. Estoy muy emocionado de estar acá esta noche. Bueno, te voy a entrar y me sentí así como que, wow. No, no, definitivamente tú te veías muy bien, pero te rodeaban como 10 hermosos ustedes. Todo en conjunto, somos como una clase que se está graduando, sí, en el 2016. Bueno, a ver, ¿tú estuviste aquí antes o es tu primera vez? Sí, tiempo atrás con los Jonas Brothers. Bueno, cuéntame, nosotros no nos invitan a caminar en la alfombra, solamente nos quedamos aquí detrás con los medios. En este momento hay mucha presión y hay muchos nervios, pero una vez que se cierran las puertas es más relajado, uno se toma algo y la pasa bien. Bueno, sabemos que te gusta la moda y eres un artista en todo sentido, pero, ¿quién predices tú que esta noche se la va a sacar del parque? Wow, yo creo que probablemente Lady Gaga va a ser algo increíble, siempre ha estado o ha logrado ser inolvidable. Pero, la verdad, no estoy seguro. He visto varias cosas y también he visto hombres que se han vestido muy bien, así que estamos representando bien. Bueno, cuéntame del tour, ¿qué ha pasado? ¿Y a quién le va a gustar tu look? Muchas gracias, Kat. Bueno, me parece que se veía muy guapo. ¿Alguien? 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 ¿Sí? Bastante ruido la alfombra roja del pasado. Olivia dice que está muy emocionada de ver a Lady Gaga. Yo creo que todos también, cuando lleguen. Sí, yo creo que, bueno, él es alguien que hace que Olivia Culpo se ponga bastante sonrojada. Vamos a hablar de la cultura pop.